Hola amigos como estan? Sean todos bienvenidos al sexto episodio de Terraria con Mods En este episodio tengo un solo objetivo, no vamos a... bueno al menos eso espero No tengo pensado eliminar a algún jefe para este episodio Pero si que tengo pensado crear este objeto, vale? Vamos a intentar crear las Skyline Wings Que prácticamente son unas alas pre-Hard Mods Lo cual esta bastante, bastante bien Necesitamos Aerialita el cual tenemos suficiente en el cofre Ojo que necesitamos 5 plumas, necesitamos subir al espacio 5 estrellas que me parece que las tengo y 15 de hueso Por lo cual como lo había comentado en el episodio anterior Nuestro objetivo va a ser también explorar la mazmorra Así que bueno explorando la mazmorra vamos a conseguir esto, lo de los huesos Ay mamá, voy a agarrar las 5 estrellas Conseguí el acuati... el que? acuatite? Acuaite bar, vale? Pero prácticamente no me sirve para nada, esta muy muy feo todo lo que ofrece Así que bueno ya está, prácticamente sería esto Plumas Y pues nada más, los huesos, no? Que prácticamente vamos a ir a buscar en este episodio Vamos a ir a explorar un poquito la mazmorra chicos Así que bueno voy a hacer un pequeño recorte de aquí a que llego allá Para que no se les haga tan tedioso Aparte de que está lloviendo y pues no quiero que tenga algún problema con ustedes No de que hay que... espero que le cortes porque me da hueva ver eso Y que quien sabe que hace Así que bueno chicos, ahora vengo con ustedes Vale amiguitos, estamos por aquí Ya al fin hemos llegado a la mazmorra Ay me hice daño hermano Y fue sin querer What? pero por qué me congelé? Que hizo que me congelara hermano? Vamos a ir buscando también el libro de agua No es porque puta lo quiera pero simplemente quiero coleccionarlo Este es, no, no, este no es, este no es Por acá tampoco lo tenemos No traigo antorchas de verdad? Que me estás contando hermano? Pero traigo suficiente baba Lo que no sé es si traigo suficiente madera Creo que ya hasta me la acabé Me quedan once loco, no puede ser Espero no desperdiciar tanto Mira aquí tenemos nuevos cuadros al parecer Porque estos no estaban Me lo voy a llevar porque se ve padre La bebe de hermano Y aquí tenemos un reloj Así sirve que ya no desperdiciamos materiales en crearlo Un shambler, este es nuevo o ya estaba? Yo no recuerdo haberlo visto en algún momento, sabes? Pero bueno ya está Tenemos un reloj, no? Bueno me puedo llevar otro Simplemente porque yo al final de cuentas esta que hay Bueno tenemos un hueso ahí, vale? Esto me lo llevo Las púas prácticamente Me gustaría llevármelas Pero no estoy seguro Entonces pues yo creo que las voy a ir dejando Solo voy a quitar las que sean totalmente necesarias Pues quitarlas Esto es una vela, vale? Estos dejan los besoar me parece Así que pues espero Esto es una cama, no? Ah perfecto, mira Tenemos una nueva cama hermano Tenemos una nueva cama Este no lo puedo quitar me parece Así que bueno vamos a explorar Recuerde vamos a volver a A eso What? 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 Que no me deja Oh lol A ver esperen, esperen, esperen Denme un segundo Que fue eso? Algo me agarró y no me dejaba Ok Como fue eso posible? Pero bueno voy a pasar encima de los De las púas Me interesa llevarme los cuadros Yo soy muy decorativo Así que me lo voy a llevar Ahí está Y pues no hay nada más aquí Más que el cofre Pero el cofre no lo puedo abrir todavía Así que Tocará esperar No hay de otra Hay que seguir consiguiendo los huesos Prácticamente también vinimos a eso De hecho los voy a colocar aquí Y los voy a marcar como favoritos También esto y esto El martillo Todo lo que tengo en el inventario Lo voy a marcar como favorito Para no tirarlo por Pues por error o algo así Así que vamos Vamos a seguir investigando hermanos A ver que encontramos A ver si encontramos algo interesante Nice Llegamos al nivel 51 eh Oye ese es nuevo Se ve padre Tiene una espada y armadura como de metal Y suena como metal Oye está padre esto Vale Dejo un arco El arco se ve bueno El Big Bone Gran hueso También se ve nuevo O sea es nuevo Este tiene 16 años de distancia Bueno no es mucho Realmente tenemos Dark Steel Core Holes the necessary properties to make Dark Steel Equipment Vale este es necesario Para Holes the necessary properties to make Para crear El equipamiento Dark Steel Acer oscuro O algo así No tengo idea No le entiendo hermanos Será porque mi inglés es muy avanzado Que no entiendo el inglés básico De estos tipos Yo creo que es eso ¿Verdad? Vale pues No he conseguido llaves Así que van dos Dos cofrecitos Que dejamos pasar Tristemente Tristemente hermanos Vale amigos Estamos de vuelta Encontré Un nuevo ore No tengo idea Pero no tengo idea De que es Pero vean Me salen estos nuevos mobs La verdad es que se ven padres ¿Vale? Me gustan Pero no tengo Ni la más mínima idea De lo que sea Entonces este Pues si me pueden echar Un cable hermanos Diciéndome que es Y como Pues como se pica Con que tipo de pico Porque tengo la idealite ¿Vale? Tiene 95% Si no me equivoco De potencia de pico Pero no puedo quitarlo ¿Vale? En el mapa Se ve pues rojo Y es el charret Igual lo voy a buscar Pero pues agradecería mucho Su colaboración Hermanos Así que bueno Por ahora Uy Estoy a punto de morir No había visto mi vida Loco No puede ser posible Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Tengo 200 de vida Nada más Loco Vale Me voy a subir esto Ya estoy regenerando Bastante ¿Vale? No había visto la vida Loco Creo que estaba En 60 de vida Así que bueno Echenme un cable Hermanos Uy ¿Qué es eso? Gelatino Un cubo gelatinoso Dejó algo ¿Vale? Gelly Dejó jelly Que es como gel O algo así ¿Qué es esto? Loco Gravity Deep paint Vale Es un cuadro ¿No? Una pintura Vale Mira aquí está la mecánica Hermano Ya tenemos Mecánica Vean Vean Como me jala Algo me jala Es como un alma O algo así ¿No? Vale Vamos a matar a este vato Esto es lo que me jala Tiene un micrófono Oh vale Tiene daño sinfónico Tiene Hardened Subwoofer Que también Al ser daño Este Sinfónico Bueno Principalmente Me gustaría También encontrar Lo que sería Pues llaves Principalmente Para abrir cofres Loco Porque no puedo Ay mamá Y Ay como se llamaban Estas cosas Y la Mesa cautivadora Junto a la mesa De alquimia ¿Sabes? Pero pues hasta este momento No va siendo posible Supongo que voy a ir haciendo Otros pequeños recortes Mira perfecto Antes de hacer el recorte Aquí tenemos una nueva Llave Bueno una llave Mejor dicho No nueva Vamos a eliminar Estos men Uy no había visto Este wey que está Atrás de mi Mira como me jala Mira como me jala Me mantiene agarrado Al Al suelo Digámoslo así Así que bueno Vamos a abrir este Perfecto lo que quería El escudo El escudo Lo vamos a combinar Con esta calavera De obsidiana Que traigo aquí Y pues GG Easy peasy Tu hermana en bici Vale A ver vamos a pasar Al segundo slot Perfecto Oye oye Tranquilo viejo Tranquilo A donde vas Acá me dejaron Otra de estas Esta está bien Dark steel Me dejaron más llaves En serio Pues de modo Habrá que pasar Las antorchas Donde las tengo Aquí están Vale Tengo 99 Habrá que pasarlas A este lado Así Simplemente Y pues nada chicos Vuelvo con ustedes Voy a seguir investigando Por aquí A ver que encuentro Que hay interesante Y pues ya Vengo de chismes Hermano Bien amigos Pues encontré La mesa de alquimia Al fin Me salió un mob Parecía un hombre lobo O yo que sé Estaba bien pinche grandote Wey Se veía que se metía Vitaminas el men Porque estaba bien potente Pero pues ya está Lo eliminamos Tenía bastante vida Pero me gustó O sea se veía padre El mob Bien creado Oh vale Este Suelta slimecitos Bien kawaii Está chido Vale Si la agarré Vale perfecto La mesa de alquimia Vamos a ver Es que no he encontrado La mesa cautivadora Loco Me gustaría encontrarla La verdad Vale Le quitamos esto Porque era una trampa Acá no hay nada ¿Verdad? Cierto Bueno Ahora nos toca ir por la derecha A ver que tal Lo que si es que hay muchas velas de agua ¿Sabes? Entonces pues Ya saben Con la vela de agua Spawnean mucho Los mobs A ver por favor Me dejas de atraer hacia ti Gracias Que amable Tenemos una llave Excelente hermanos Podemos abrir otro cofrecito Ay Ay mi gallo Y pues ya está hermanos A ver vamos a Saber que hay más por acá No he encontrado la mesa cautivadora Pero huesos Me parece ya tengo suficientes Tengo 110 Es más que suficiente Así que pues excelente Con eso ya está Podemos vaquear Vamos a subirnos esto Excelente Más daño Vamos a quitar la trampa No quiero O sea quiero pisarla Sin tener problemas De que me envenene O algo así Igual esta Excelente Otra llavecita Pues bueno Ya que me quiero ir Ya están saliendo las llaves Esto es en serio Me voy a esperar Hasta conseguir la La mesa cautivadora Locos Para poder vaquear Uy 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 Me espantó En serio cambié de arma Sin querer Pues ya está Eliminamos a este vato Vamos a Oye deja de atraerme Hacia ti por favor Ahí está Vamos a tener esto Bueno no es realmente Lo que yo quería Verdad Es una nueva poción Midning Midning oil Recupera 160 de vida Y es consumible Los enemigos Espera Espera Me matan Likely to target you After drinking Vale los enemigos Tendrás Como decirlo Como decirlo Como que te siguen más Te quieren pegar más Después de consumirla O algo así A eso se refería Acaso Esto es un misterio hermano Bueno amigos Pues al fin encontré La mesa cautivadora La agarro Me la llevo Y vámonos papi Vámonos Porque este episodio Todavía no termina Tenemos que subir Al espacio Ya saben Tenemos que hacer Una pequeña plataforma No sé como hacerlo Realmente Pensé en hacer La plataforma Realmente Creo que es la forma Más fácil Pero pues ya veremos Ya veremos Encontré una katana Muramasa Eso está perfecto Pero pues de ahí en fuera Realmente no encontré Nada Nada más de valor Por así decirlo Ni siquiera encontré El libro este El libro de agua Así que nada hermanos Pues me paso a retirar Vámonos Vámonos a casita Y pues me preparo Bueno realmente Todavía tengo un inventario Con espacio Los otros ya están llenos Pero en este momento Con estos me viene de maravilla Voy a ponerlo aquí De hecho Y pues vamos a hacer Una pequeña plataforma Hacia Pues hacia el espacio Lo voy a hacer desde aquí Desde la punta De este lado De hecho Él te vende la mesa cautivadora Si no me equivoco O sea Sí pero no la tiene Ahora No sé desde qué punto De la partida Te la empieza a vender No tengo idea Pero bueno Voy a empezar a subir Por aquí Ese es el único problema Que salto muchísimo No sé qué No sé qué es lo que me provoca Tanto salto Pero bueno A ver Taking damage Relays Este no es Es este No Es esta Habilidad de caminar Sobre el agua Otra habilidad de los bloques De fuego No este tampoco es No sé cuál sea Pero brinco un chingo Hermano Digo me gusta Me gusta Pero hay Veces en las que No me gusta Sabes Entonces Bueno vamos a Pues vamos a hacer Un pequeño cortecillo Hasta que ya esté arriba Chicos Para que no se les haga Tan tedioso Bueno amigos Pues Estamos de vuelta Después de un buen rato No me spawneaban Estas cosas Pero bueno Afortunadamente aquí están ¿Vale? Me dio Habían Bueno cartílago De algo No sé De arpía O yo que sé Estuve Pues Buscando bastante Bueno no bastante Simplemente bajé Por los demás bloques Porque no me alcanzaba Me quedaron solamente Siete de los Quinientos y pico Que habían Y primera arpía Que me sale loco Pero bueno Encontramos aquí Una casita de estas De Pues de las flotantes De las islas De las nubes Y bien Encontramos Esta Esta espada ¿Vale? Furia de estrellas Con 50 de daño Esto está Excelentísimo Y vemos que O sea no ocupa mana Para acabarla Está chingona hermano Así que bueno La vamos a conservar Tenemos una arpía Así que vamos a darle En sumatra Y ya tenemos Pues dos plumitas Ya saben Creo que si no me equivoco Necesitamos 5 Así que bueno Pues tocará esperar Chicos Voy a estar por aquí Farmeando Me voy a llevar Por cierto Estos No sé si llevarme Los bloques Estos de Los solares O crearlos Podría crearlos Igual Porque tengo que crearlos Para las Estas Alas Ah no No es cierto No es cierto No tengo que crear Para las alas Así que bueno Vamos a dejar Esta casita Así tal cual Como está Por acá viene Lol Que es esto loco Es como un tornado O algo así Se veía OP La verdad Voy a agarrar Un poco de nube Eso sí Antes de irme Así que chicos Voy a estar por aquí Farmeando las Arpías que falten Voy a hacer un pequeño Recorte Para que no Se les haga tan Tedioso Y pues vuelvo Con ustedes En cuanto tenga Todo listo Para nuestras alitas Bien kawai Pre hard mode Es que esto va a ser Brutal Te lo digo Ya hermano Bien amiguitos Al fin Tenemos todo Lo necesario Tenemos ya Nuestro Bueno tenemos Seis plumas Son cinco Las que necesitamos Si no me equivoco Así que podemos Decirle adiós A esta Casita de las nubes Vamos a casa Rápidamente Que en este momento Ya tenemos Prácticamente Pues todo listo Tenemos Si no me equivoco Son quince huesos Cinco plumas Cinco Barras de Aerialite Y cinco estrellas Fugaces Entonces ya que tienes eso Que es lo que tienes que hacer Que es lo que procede Hermano Tenemos que unir aquí Al yunque Y bueno Como pueden ver Aquí tenemos Skyline wings Son equipables Te dice que tienes Una aceleración baja Y tienes Bajo tiempo De vuelo Entonces bueno No importa El chiste Es tener esto Unas alas Ya era necesario Hermano Y bueno Como puedes ver Nos da más defensa Que las botas estas Que nos permitían Caminar sobre el agua Y ahora pues Podemos volar Loco pero Lul Vuela muy poco Esto Pero bueno De algo a nada Supongo que es Bueno A ver De primer brinco Es prácticamente Lo que brincábamos Nosotros A ver Esto Esto como funciona Esto es así Tal cual Están muy mal Bueno A mi no me gustan La verdad Pero bueno Supongo que es Lo que queríamos Ya lo tenemos Hermano Y ahora te estás Quejando Blosser Bueno Pues esto es así No me gustaron Ciertamente Debo decir Que no me gustaron Esperaba algo más Esperaba algo Que me hiciera volar Realmente Pero no pasa nada Ya lo tenemos Supongo que nos va a ayudar Para algo Esto es una bola De no sé qué Es equipable Y bueno Mi defensa incrementa En 8 Eso está excelente Me gusta Eso Tenemos nuevos spells Tenemos la varita de hueso Tenemos un invocador De ojo sospechoso Tenemos ya nuestra mesa De alquimia Lo cual está Pues bien Vamos a colocarla Por aquí Ahí está Perfectísimo Hermano Y pues nuestra mesa Cautivadora Que la vamos a tener En la parte de Pues de fuera Si la agarré En serio No la agarré O si Yo recuerdo Que la agarré Hermanos Pero no la veo ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Vale Ya la veo Ya la veo Pues esto La vamos a poner Obviamente En nuestra En nuestra arena Para tenerla Siempre disponible Junto a La caja de municiones Vale Entonces bueno Prácticamente Esto ha sido el episodio Conseguimos lo que queríamos Las alas La verdad es que nos vemos bien Así tal cual como estamos Nos vemos bastante bien Vamos a acercarlo un poco Ahí sí lo vamos a dejar Vamos a dejar este episodio Por aquí chicos Espero que les haya gustado Bastante Lo suficiente Como para que le dejes Un me gusta Y lo compartas Con tus amigos En tus redes sociales Y te suscribas Si es que todavía no lo estás Si ya lo estás No olvides activar La campanita Para que te lleguen Las notificaciones De los videos Cuando lo suba Y no te pierdas ninguno Por mi parte Sería todo Yo soy Carlos Mejor conocido como Blosser Y tú y yo Nos volveremos a ver Claro que sí Nene ¿En dónde? Pues en el próximo episodio No te lo pierdas Por cierto Hasta la próxima No te lo pierdas